Música Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Música Y todos los yaques dicen pues que te trae sombre yori Y yo les contesto a todos que yo me canso con Yoli Y todos los yaques dicen pues que te trae sombre yori Y yo les contesto a todos que yo me canso con Yoli Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Música Y yo les contesto a todos que yo me canso con Yoli Música Y todos los yaques gritan cuando les sueno las congas Quisieran bailarla a todos porque les gusta esta cumbia Y todos los yaques gritan cuando les toco las congas Quisieran bailarla a todos porque les gusta esta cumbia Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi yaquesita 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 Gracias.